¡Aleluya! ¡Aleluya! Feliz Pascua de la Resurrección, les deseamos los padres y hermanos de Merinol. Soy el padre Ray Finch y quiero que sepa que todos nosotros, los de Merinol, le recordamos hoy en nuestras oraciones. En este momento, toda la iglesia se regocija del Señor resucitado. ¡Qué extraordinario acontecimiento es la Pascua! Para nosotros, la Resurrección es el elemento central de nuestra fe cristiana y Dios dándonos el don de la vida eterna. Pero la Resurrección es también otra cosa. Es el acontecimiento que transformó a un grupo de apóstoles asustados y confundidos en misioneros intrépidos. Al convertirse en discípulos vivos del Señor resucitados, ellos cambiaron al mundo. La Resurrección tiene el potencial de cambiar a cada uno de nosotros de la misma manera. Como misioneros del Evangelio, somos mensajeros de esperanza en un mundo que está asustada y confundido. Como una vez lo estuvieron los apóstoles. Cuando amamos al prójimo, especialmente a los pobres y a los olvidados, podemos transformar al mundo. ¿Qué tipo de misionera o misionero será usted esta Pascua? Le aliento que supere todas las preocupaciones o miedos que puede tener y que recuerde que Cristo está con nosotros. No tenemos nada que temer. Jesús murió y resucitó de entre los muertos para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Ese es el milagro de la Pascua de la Resurrección. Le deseo que celebre con inmensa alegría esta fiesta, la más hermosa de todas. Yo estaré rezando por usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!